Mi nombre es Claudia Fernández Hernández Hernández Villegas y la bacteria que me tocó es Klepselia neumunae. Su género es Klepselia y su especie es neumunae. Dentro de sus características encontramos que es un microorganismo encapsulado compuesto de polisacáridos de gram negativo. Es una enterobacteria anaerobia facultativa con aspecto mucoide brillante en las colonias aisladas. Es una bacteria oportunista ya que se aprovecha del sistema inmunológico cuando está debilitado. Tiene un tamaño de 0.5 a 2.0 micrómetros. Está diluida en el agua, en el suelo y en las plantas. Se encuentra también en el gastrointestinal sin causar enfermedades, en las heces y en el azofaringe. También esta bacteria produce una enzima que se llama carbapenemasas y no forma endosporas y no tiene flagelos, por lo tanto es inmóvil. Las enfermedades que produce esta bacteria es neumonía lobular primaria, infecciones en el tracto urinario, infecciones en el sitio quirúrgico, infecciones en el tracto biliar, peritonitis y meningitis en neonatos. Las enfermedades a tratar tienen dos enfermedades más comunes que es la neumonía y las infecciones del tracto urinario, pero vamos a hablar de la neumonía. Patogénesis. Normalmente no le da a personas que viven fuera de un centro sanitario, le da más a personas mayores, a diabéticos, a alcohólicos, a personas con enfermedades cardiovasculares o pulmonares. También le da mucho a los pacientes que necesitan aparatos como ventiladores o cateteres intravenosos, a pacientes que han estado recibiendo tratamiento por otras condiciones o antibióticos. Todos ellos son capaces de encontrar esta neumonía por esta bacteria. En Asia, alrededor de 2014 y 2015 era más proponente en Asia, pero se fue incrementando a nivel mundial y es intraspitalaria. Patología. Normalmente viene con tos, con esputos pegajosos de color marrón o rojo oscuro y con acumulos de pus en los pulmones o en la membrana que está entre los pulmones y la pared torácica. Para que la persona contraiga esta bacteria tiene que estar expuesta a ella, por ejemplo, si entra al tracto respiratorio o causa neumonía. Una vez que esta bacteria haya entrado en los pulmones, empieza a causar daños malos. Empieza lo que es la necrosis, la inflamación y la hemorragia en los tejidos pulmunares. Y los estudios de laboratorio son cultivo de esputo, sangre y líquido pleural. También, si contraes esta bacteria en un centro comunitario, es más probable que lo puedas curar con antibióticos, pero una vez que lo contraigas en un hospital, va a ser muy difícil ya que la bacteria ya presentó una resistencia ante los antibióticos.